Vamos a hablar de este medicamento, tizanidina, de 2 miligramos en tabletas que sirve para relajar los músculos, para espasmos musculares dolorosos, para el posquirúrgico en osteoatritis de cadera y hernia de disco, espasticidad por trastornos neurológicos. Contraindicaciones y persensibilidad a la tizanidina, insuficiencia hepática severa, concomitancia con inhibidores potentes del citocromo 1 a 2, como por ejemplo la fluvoxamina y el ciprofloxacino. La dosis de 2 a 4 miligramos 3 veces al día. La dosis de mantenimiento para espasticidad de 12 a 24 miligramos al día entre 3. Menores de 18 años y grupo etario de geriatría no hay datos, de tal manera que no es conveniente usarlos en menores de 18 años y con mucha precaución en ancianos. Deporación de creatinina menos de 25 mililitros por minuto, hay que usar 2 miligramos al día y si se ocupa una respuesta terapéutica mejor, se aumenta los miligramos más no la frecuencia. Para retirar el medicamento hay que hacerlo de manera paulatina porque puede haber hipertensión de rebote o taquicardia. La presentación es de caja con 20 y 30 tabletas de 2 miligramos y hay cápsula.